Sí, golpearon la puerta a Pavón, ¿eh? Otra vez, Barcelona, mirá vos que te pareció tan mal. Te la dejó picando, ¿eh? Vos te callás la boca. No hables de Pavón. Mónaco y Barcelona. No hables de Pavón. Mónaco y Barcelona. Te lo pido por favor. Por favor, mañana a 12 y media arrancamos, la seguimos desde ese punto, ¿eh? Así Juan puede darle sus consultas que se las lleva anotadas.